Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí en nuestro canal Convocatorias México, en el cual estaré informando acerca de cómo puedes incorporarte a la pensión del bienestar para las personas adultas mayores 2023. Si tú eres una persona adulta mayor de 65 años y buscas por una parte algún apoyo social, y bueno, si es así, entonces te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video. Pues aquí te estaré compartiendo toda la información que necesitas saber para poder realizar tu incorporación a la pensión del bienestar para las personas adultas mayores 2023. ¿Cómo se sabe? La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es un programa de apoyo social, el cual busca beneficiar a la población mayor de 65 años, que debido a su avanzada edad se les dificulte conseguir un empleo y que esta situación traiga como consecuencia que las personas se encuentren en situación de precariedad. Dicho programa se entrega de apoyos económicos a todos sus beneficiarios y beneficiarios con el objetivo de contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de estas personas con un monto de $4,800 entregados de manera bimestral. Ahora bien, y segurísimo te preguntarás cómo puedes registrarte a este programa. Bueno, todos aquellos que desean formar parte del programa de la pensión para el bienestar deberán de esperar a que las autoridades del programa del bienestar comuniquen de manera oficial el inicio de la incorporación. Ya que esta se realiza cada cierto tiempo en los módulos de atención y bueno, para poder solicitar tu incorporación a este apoyo únicamente es necesario que acudas a uno de los módulos con la siguiente documentación, que es acta de nacimiento, curva, identificación oficial, comprobante de domicilio y número telefónico personal. Para ubicar el módulo de incorporación más cercano a ti, puedes seguir los pasos que te mencionaré a continuación. Ingresa a la plataforma, ubica tu módulo, posteriormente selecciona el estado al que pertenezcas en el mapa inteligente de la plataforma. Selecciona el municipio al que pertenezcas en el menú de opciones desplegable. El sistema te mostrará las ubicaciones de los módulos que se encuentran en la zona que seleccionaste. Da clic en el más cercano a ti y por último acude al módulo que seleccionaste en el horario de atención que indique la plataforma con toda tu documentación. Por último, recuerda que puedes nombrar a un familiar como tu persona auxiliar. Para ello deberá de presentarse al momento de la inscripción del beneficiario o beneficiaria con la misma documentación y además anexar un documento que valide el parentesco que tiene con la persona adulta mayor. Y bueno, esto fue todo de mi parte, gracias por tu atención, espero te haya sido de gran utilidad esta información. En caso de que te haya quedado alguna duda o pregunta, la puedes dejar aquí en la cajita de comentarios y con muchísimo gusto te estaremos respondiendo. Recuerda seguirnos aquí en nuestro canal, dale like si te gusta el video y no olvides activar la campanita de notificaciones para que de esta manera te mantengas informada e informado y no te llegues a perder ningún detalle sobre estos apoyos.